¡Vamos a parar! Ronda 1 ¡Fight! Tiene ambición Fale Tólogo para empezar a proyecto, pero la cosa es que funciona Claro, no cuesta que funcionen, no juegan esa conciencia A ver, ya empieza, yo empiezo, oh, ya empiezo a Gol Launcher A ver, pero hay la red, ¿no? Contra número 16 Gracias por avisar Javi A ver, vamos Light, dice de triángulo. Y bueno, Fouko, dice Jadon. Oh, le dan al 2, perdí ahí otra vez. Listo. A ver, oh, puedo regratar. Que bien, segundo round de Ley, ajá. Round 3, fight. Listo la muerte. A ver, ahora. Bombo de hombre, de Jax. Foto Perfect, no, ya lo rompió. Delight pisa. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a rematar. No. Round 4, fight. Bien ahí. Listo rosa al aire, tío ganando al aire. Un poquito. Oh, un parry ahora. Un poquito de Jax para la pared. Buen combo. Buena conversión. 50-50, jamesial. Y bueno, el plomazo. Final round del primer partido. Así de la primera partida de la final de Winner. Unhänger. Unekingly. Que bugue. Un démentísimo. Paarrilla. Unencar un pans Moore. En una típica en un arma de whites. Se llevó al final del combate, es un poco la muerte. Uy, bien el paro del puño. Las picas completas con el sprayboard. Luchas, activo. Ah, primer round con el yo. Uy, bueno. Digo live del alto. Lo yo es difícil hacer ese... Slow, slow alto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, a ver dónde está. Ahí es lo que es Slow, maybe. No, 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 no. Es muy difícil. Eeeepa. Eeeepa. ¿Qué fue eso? Opa. Ajá. Sí. Quiero ganar total. K.O. Round 3. Jajajajaja. Tengo ganar el round con la muerte por esa pausa. El light accidentalmente presionó un pausa durante el round. Señor Matrix. Todo se ven que se cae el round de la muerte. A ver. Uy, uy. Eepa. Eepa. Ahí es. Ahí es. Llegarles. P darkness. No hay lo facto. Al كل que estás viendo en el estaated發, los cinco. Tienen los seis Luego el 24, osc Planet. Se整Тó en el plano del año pasado y en el año pasado. Tienen los seis. Tienen los tres lines. ¡Aquí me parezco en el suelo! ¡Un poquito! ¡Arriba! La maliegua no le salió al aire esta vez Y pagó las consecuencias ¡Epa! ¡No! ¡Está vivo! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡Dos! ¡Dos a cero! ¡Me aplicaron al patito! ¡Ay no! ¡Este es el nuevo nuevo rato! ¡Es un ritmo! ¡No es este torneo! ¡Ahora viene Xiao! ¡Ajá! A ver, ¿qué pasa ahora con... Se logra remontar... ¡A ver! ¡Ajá! ¡Counter Hit! ¡Pito! ¡Tay! ¡Una, dos, tres! ¡Uy! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Tío! ¡Jakamer! ¡Tiempo! ¡Parte Jack allí! ¡Opa! ¡Diagonal 2! ¡Compito! ¡Vale! ¡Y ahora te vuelvo a estampar! ¡Ah, no! ¡Lo cambio de lado! ¡Y set point para Fouko! ¡Round 3! ¿Será este el fin del hombre araña? ¡Otra vez! ¡Upa! ¡Sopeando! ¡Ele! ¡Epa! ¡Ay! 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 ¡El hombre aquí araña! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué triste, COVIDote excepto! ¡como marcar jack al Fenix de deseado! ¡Pretanto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!